El campamento de Andrés en Australia es posible gracias al auspicio de Grupo Bellator, empresa experta en soluciones integrales y consultorías de gestión de seguridad privada para personas y empresas. Andrés debe adaptarse rápidamente al lugar, horario y condiciones climáticas de Australia. Este factor es fundamental para mantener el ritmo de trabajo y concentración en el objetivo de la ciudad. Y no perder todo lo ganado junto a sus entrenadores en Santiago. Sí, me agarró a juego, pero cachó que le agarré rapidito el ritmo de lo que me estaba pidiendo él. Claro. No, mañana hay paro, seguro. Va a ver con quién me toca. Sí. Mañana yo creo que va a ser el paro más fuerte, siempre el primero es más fuerte y yo creo que van a ser bien. A los canchazos. A los que vinimos. A los que vinimos. Segundo entrenamiento del día. ¿Ah? ¿Segundo entrenamiento? Sí. ¿Cuánto hiciste? Yo voy a hacer 45, el call down sin falta. Ya. Pero tranquilo. Mañana las piñas. Mañana las piñas, sí. ¿Cuánto tenés que quedar esta semana? 56. Ahora agotaste un kilito, ¿no? Sí, seguro. Porque chancho. ¿No? Eso. El descanso y recreación entre entrenamientos es esencial para la recuperación de un deportista. Andrés visita una conocida atracción de la ciudad. Y. Y.